En el día de hoy se reunieron autoridades municipales y de defensa civil para ver las medidas que se han tomado y para reorganizarse. Sí, justamente informar las últimas medidas del decreto que fue del día 13 y el decreto de anoche, cómo va a proceder la ciudad, que ustedes ya tienen el par de prensa, es básicamente lo mismo que dice la nación y la provincia al respecto, pero creo que lo más importante es reunirse con las fuerzas vivas de la ciudad para ver cómo ellos transmiten tranquilidad, que es lo que queremos transmitir a toda la población, transmitir las mismas medidas que el sector público está tomando para el sector privado y sobre todo pensar para el futuro, si esto se agrava, qué debemos estar preparados y cómo, y el mejor ámbito para eso es la Comisión de Defensa Civil, que está formada en forma permanente, pero lo más importante creo que en este sentido es que el que se pone a la cabeza es el sistema de salud en esta comisión, en este caso nuestro secretario de salud que es el doctor Salimón y el director del hospital, el doctor Ricardo Solano. ¿Cómo van a trabajar teniendo en cuenta, por un lado, los centros de salud municipales y también el hospital, que fue algo de lo que se ha tomado esta decisión en el día de hoy? Sí, lo más importante es tratar de tener preparados los centros de salud para las atenciones. Primero, tener un teléfono habilitado para que las consultas sean de manera telefónica, que no se agolpen a los centros de salud, todo lo que es control de niños sanos y fichas médicas, en nuestros dispensarios se han suspendido por el momento para que haya más espacios de atención para otras problemáticas, no dejar de atender otras problemáticas, no estamos concentrados solamente en coronavirus, hay otras enfermedades, cirugías, el sistema de salud tiene que seguir atendiendo y también convocar al privado, por eso también estaban las clínicas, estaba Mauro Udipo y representando también a la clínica Jesús María, para que tengamos todas las camas disponibles y todos los elementos disponibles para poder tener una atención propia a lo que está sucediendo. Se está canalizando la información a través de la Municipalidad de Jesús María, digo, la pregunta de muchos es lo que nos confirmaba recién el director del hospital. ¿Hay una demora? Porque los análisis se enviaron a Buenos Aires. Sí, con respecto a los análisis es evidente que hay una saturación, lamentablemente todavía no todas las provincias tienen el mismo procedimiento para diagnosticar el coronavirus, como tiene el Malbran, sé que el Malbran ahora lo ha compartido, pero necesitamos este protocolo acá en Córdoba para que se defina rápidamente. Con respecto a los casos de Jesús María, ya la muestra está en el Malbran, estamos esperando resultados, esperando lo más pronto posible, que eso reduce de alguna manera o directamente cancela la incertidumbre de la población. El foco está puesto ahora en la enfermedad del coronavirus, pero nuestro problema local es el dengue. Exactamente, es muy importante lo que decís, tuvimos ayer lluvias y esta mañana y es muy importante avisarle al vecino nuevamente que haga la limpieza en sus casas, el descacharrado, seguir insistiendo, seguimos nosotros insistiendo en el mismo tema. Las gripes que van a venir ahora con el invierno también son muy importantes y el sarambión también es muy importante. Por eso no solamente centrarse en esta panaroya y generar pánico respecto al coronavirus, ya las medidas son muy eficientes, que son el lavado y tratar de evitar lugares de mucha afluencia público. Luis, una de las primeras preocupaciones eran las escuelas, teniendo en cuenta, vinculados a estos casos sospechosos de jóvenes que asisten a los establecimientos educativos, qué pasa con el municipio, teniendo en cuenta, por un lado, factores de riesgo, la licencia que otorgó el presidente. Sabemos que mayores de 65, la mayoría ya está en la etapa de la jubilación, pero ¿cómo impacta hoy en el municipio? Sí, mayores de 60 en realidad, eso es lo que se ha dictado, y pacientes de riesgo. El municipio también ya ha dictado a nivel interno con su personal, que mayores de 60 y aquellos que tienen situaciones de riesgo, que ya el doctor Chalimón especificó cuáles son. ¿Se pudo fortificar, digo, la cantidad de personas? Mira, en principio entiendo que los mayores de 60 son 57, pero bueno, está evaluando recursos humanos cada uno de los casos, y seguramente se van a ver resentidos algunos de los servicios. Por supuesto que hemos adoptado que todo el presupuesto necesario para lo que es salud está, y sí que resignar personal, va a estar en salud, pero sí, va a haber algunos servicios de alguna manera resentidos, por eso le hemos pedido a la población que, salvo urgencias, trate de hacer todas las consultas también a través de nivel telefónico, que no se agolpen a las diferentes dependencias de la municipalidad, y bueno, trabajaremos de acuerdo a lo que nos dice el protocolo o el decreto que va marcando el ritmo de las provincias y de las ciudades, hablo de los decretos presidenciales, y sobre todo de nuestro Ministerio de Salud de la provincia. ¿Qué pasa con los funcionarios que están también en aislamiento a raíz de haber tenido contacto? Digo, son funcionarios que cumplen una estructura importante en la MUNI, ¿y cómo eso se va a ir llevando a cabo? Bueno, uno de ellos es el Secretario de Hacienda, pero está haciendo teletrabajo, o sea, directamente de una computadora conectado con el sistema de la municipalidad, y los otros dos son directores que siguen en sus funciones desde su casa, estamos tratando de darle el ejemplo en este sentido, de que, bueno, aquel que haya tenido contactos o hayan venido viajando del exterior, hagan el esfuerzo y la responsabilidad social, civil, de quedarse en su casa los próximos 14 días. Por otro lado... Gracias.